Esto es el Comentario Deportivo en voz de Jesús Erosa Chichonal. El Salón de la Fama anunció que va a presentar o va a entregar los galardones a las personas que se hicieron acreedoras a entrar a ese recinto de los inmortales del deporte yucateco. El único ausente, pero lo vamos a tener presente siempre en los corazones de toda la gente, que lo conoció, será José Gutiérrez Canto, cronista de béisbol, gran amigo, excelente persona. Y, pues, Jorge Robleda Muguel, otro de los hombres grandes del deporte yucateco. Frey Sanzores Ruiz, un excelente árbitro de fútbol que estuvo en primera división. Fue algo importante acá. El licenciado Rafael Ramos es el presidente del patronato del Salón de la Fama del Deporte Yucateco. Nos va a hablar de lo que es esta fiesta que se va a celebrar en el Poliforme San Má. Y yo quería recordar algo muy importante porque mucha gente se quiere adjudicar esto de la creación del Salón de la Fama. Recordamos que hace muchos años el señor Emanuel Ascorra Cantón, periodista reconocido en el Estado, se acercó a este servidor y platicamos que tenía la idea y tenía el sueño que se cumpla de hacer un Salón de la Fama. Platicando con el profesor Felipe Duarte, le dije, oiga, profesor, era regidor en ese entonces, hay un loquito que tiene la idea de un Salón de la Fama, mándame, lo quiero platicar con él. Fue ahí donde se creó el Salón de la Fama. Por iniciativa del profesor Felipe Duarte, Emanuel Ascorra, en ese tiempo incluyeron a Guti Espadas. El mismo Felipe Duarte fue el de la idea de hacer la venida del cronista deportivo, que hasta la fecha se encuentra rumbo a Cauquel. Y es algo muy importante, ¿por qué? Reconocer el trabajo de Felipe Duarte, reconocer el trabajo de Emanuel Ascorra, del licenciado Rafael Ramos, que ahora está poniéndole muchas ganas para el Salón de la Fama y que va a ser promotor de boxeo en la Arena 35, está promoviendo la lucha libre. Qué bueno, y qué bien que tenemos una entrevista con él y el señor Cap. El licenciado Rafael Ramos nos va a hablar de algo muy importante que se espera en el deporte yucateco, el Salón de la Fama. Pues tenemos el gusto de anunciar que va a entrar José Gutiérrez, nuestro gran amigo, el gran comentarista de béisbol, que falleció el año pasado, pero que está con nosotros siempre. Licenciado, díganos, ¿cómo va a estar esto? Bueno, muy buenas tardes, chichonal. Queríamos comentar lo siguiente, la entronización va a ser el sábado 15, este sábado. Son dos partes, la primera un desayuno a las 8 y media de la mañana y a las 10 en punto va a comenzar el acto de la entronización. Van a estar autoridades estatales y autoridades municipales acompañadas en ese evento. Te quiero recordar quiénes van a ser los entronizados. Va a estar Jorge Robleda, como es un excelente empresario, promotor del tenis y padre de la Copa Yucatán, como siempre lo han comentado. Va a estar Leonel Aldama, un cubano que vino a radicar y se quedó e hizo familia acá en Yucatán. Va a estar Carlos Paz también, otro cubano que fue e hizo campeón a los leones de Yucatán. Sin embargo, fue un magnífico pitcher que quien no lo recuerda como un gran cerrador de los leones. Va a estar Russell Gutiérrez, como tú has comentado, nuestra estrella de la entronización en este año porque es un muchacho que yo tuve la oportunidad de conocer, excelente ser humano, excelente estincronista y que se nos adelantó muy pronto. Va a estar Frey Sanzores, que fue un abanderado que estuvo en primera división haciendo todo tipo de hazañas correctas dentro de lo que viene siendo el arbitraje mexicano. También está Edwin Pajarito Sánchez y José Vargas, que también es otro pitcher extranjero, que vino, hizo carrera acá en Yucatán, se quedó en Yucatán a vivir y actualmente la votación le favoreció para ser entronizado. Esto es algo muy importante que ha servido para promover, difundir más el deporte y principalmente esa importancia que le dan. Va a ser en el gimnasio del Polifórum Sarná, primera vez hay democracia, primera vez hay ese entusiasmo por estar ahí. Cómo no, Jesús, te quiero comentar que lo hemos dicho anteriormente que en esta ocasión participaron un inmenso número de periodistas que realmente quieren el deporte, que realmente conocen el deporte y ellos fueron los que entronizaron a estas personas. Eso les da a los entronizadores un valor único, ya que fueron electos por gente con una experiencia sin lugar a dudas. Va a ser como tú has señalado en el auditorio de Socorrito Serón que se encuentra en la unidad deportiva Cuculcán. Pues cambiando el tema y drásticamente, pero es algo importante, un aviso muy importante para los aficionados, y no solamente los aficionados, también para los que practican el boxeo. Se va a abrir la arena 35. Cuéntenos el gerente de Golpe Maestro, su nombre, por favor. Raúl Copásquez, Jesús. La idea de abrir una arena 35 en el centro es, primero que nada, promocionar a los valores yucatecos que están empezando a destacar en este difícil deporte. Vamos a hacer peleas de 4 y 6 rounds inicialmente. Esta arena la vamos a inaugurar el próximo año, en el 2019. Tenemos programado ya una fecha que es en febrero, a principios de febrero, el día 2, tentativamente. Nos falta nada más poner a los contendientes, pero ahí va a estar esta arena que próximamente vamos a inaugurar. Va a tener un aforo de aproximadamente 1,400 asientos, debidamente distribuidos. Va a tener acceso, zonas de emergencias, zonas de staff para firmas, etc. Es decir, es una arena que está bastante bien planeada. Creo yo que el proyecto es ambicioso, el proyecto que tenemos es ambicioso, pero ya es una realidad. Esperemos contar con el apoyo del público, que participen también, que vayan a la arena para que puedan ver un buen espectáculo de lucha y boxeo principalmente. Ah, desde luego. Y fíjate que me llamó mucho la atención que va a haber oportunidad para los boxeadores locales y luchadores locales también. Y luchadores locales. Que eso no pasa. Muchas veces los mismos empresarios se van por un solo gimnasio y aquí va a haber apertura para todos los gimnasios de Mérida. Así es. Tratamos de darle apertura a todos. Consideramos que hay una gran cantera tanto de luchadores como de boxeadores locales. Y esa es la idea, darle prioridad a estos jóvenes que no tienen un escenario a veces donde exponerse en una vitrina que los saque del anonimato. Y pues hemos tenido aquí campeones mundiales, muchos. Recordemos a Guti, a Miguel Canto, solo por mencionarte. Y queremos y creemos que hay madera para que puedan salir otros campeones mundiales aquí. Fíjense que usted debe saberlo ya mucho tiempo viviendo en Mérida que los mejores espectáculos de boxeo lo han dado y lucha libre lo han dado los locales. Muchas veces viene un boxeador de fuera, de Chiapas, de Veracruz y se cae en el primer rango. Y acá son valientes, son excelentes peleas. Yo decía hace unos días que son los mejores combates entre los locales. Sí, efectivamente estamos seguros de eso. Precisamente esa es la idea básica con la cual partimos independientemente de que como empresarios queremos también darle al público un buen espectáculo. Entonces se trata de promover a estos muchachos y que ellos pues hagan un futuro, crezcan en esta arena y que en quite tengamos un nuevo campeón aquí. Licenciado Ramos, ¿y cómo es que a usted le dio por entrarle al boxeo y a la lucha libre? Pues era algo que no era de usted, era de otro. No, 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 era. Mira, Jesús, realmente una de las cuestiones por las que incursionamos en esto, hay que comentarlo, es una invitación que nos hicieron para participar como promotores en lo que viene siendo la lucha libre. Esa fue la cuestión inicial. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que el boxeo no tiene ahorita en Yucatán el soporte desde el vista promotor de realizar este tipo de eventos. Se estudió, nos juntamos con manejadores con los cuales tuvimos reuniones y nos hicieron llegar sus inquietudes que lo que deseaban era una persona o una empresa que les garantice seriedad en los eventos. Y eso es lo que estamos dando, Jesús, seriedad, certeza y pues esperemos que con la gracia de Dios y de todos nos vaya excelentemente bien. Qué bueno que dice eso de la seguridad, seriedad, porque pobres boxeadores, algunos hasta los hacían vender boletos para cobrar, para que puedan cobrar su sueldo. Esto en algún momento lo vamos a comentar, pero qué bueno que usted, y en verdad es la seriedad, muchas veces, pues ya van a ver, el próximo año muchos van a decir, vamos a hacer boxeo, desde que les iniciamos, vamos a hacer boxeo, ya van a querer hacer boxeo. Así son de copiones algunos empresarios, pero qué bueno que ustedes les van a meter ganas y ojalá tengan el apoyo de los manejadores, porque ellos dan la materia prima y ustedes van a dar el capital, pero para apoyarlos, porque eso es lo que les hace falta. Y licenciado, finalmente díganos, va a haber el momento que van a tener peleas estelares o cuatro, seis y ocho, vamos nada más. No, vamos a tener, la intención hay, es ir, como diría la canción, paso a pasito, ir avanzando lentamente, pero de una forma segura. Sí está contemplado, desde luego, tener peleas ya largas, vamos a decir, de ocho rounds, de diez rounds en su momento, sí, sí está contemplado. Pero, pues por ahorita queremos probar nuestra cantera, nuestros nuevos valores, a ver cómo están, y en base a eso decidiremos qué camino tomar. Pues ya escucharon, amigos, y muchas gracias por aceptar la entrevista para tu espacio del sureste, y seguimos pendientes. Pues ya escucharon, amigos, de verdad le agradezco al licenciado Ramos que haya dado la oportunidad de la entrevista. Este sábado nos vemos en el Cuculcán, en el gimnasio Socorro Cerún Herrera, una gran persona, esta señora, la mamá de la gimnasia rítmica en Yucatán. La pionera de esta disciplina, que hizo muchas medallistas, que sigue vigente, y la queremos mucho. Así que, ten pendientes también, vamos a hablar de la Liga Meridiana, vamos a hablar de que, pues en algún momento, Deportes del Ayuntamiento de Mérida, quiere involucrarse en el deporte profesional, que es algo que, pues en verdad, para muchos dirán, ¿qué tiene que ver esto? Sí, tiene que ver mucho, porque es promover el amateurismo, promover la juventud en la zona del sur del estado de Mérida, que necesita de apoyos para promover a los jovencitos, a los niños, jóvenes, que están alejándose del deporte y se meten al alcohol y las drogas. El alcalde de Renan Marbera Concha, en una entrevista nos dijo que va a luchar mucho por eso, pero muchas veces la gente que está a su alrededor no sirve para nada, no trabaja, solamente son figuritas, les gusta salir en la foto, y de eso vamos a hablar, pero por lo pronto, que las pase muy bien. ¡Gracias!